¡Vamos! 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 Bueno, pues el fin de semana pasado se estuvo jugando la jornada 5 de este Apertura 2013 en la Liga MX. Hubo partidos, la verdad, muy interesantes, entre los que destaco por los dos clásicos. Primeramente el Regio Montano, donde Tigres y los Rayados del Monterrey trataban de sumar tres puntos, además del orgullo que da este tipo de partidos por allá por la zona regia. Bueno, les doy un poquito de detalles. Primeramente fue el clásico número 100, también tenía un toque especial. Y pues bueno, un partido de ida y vuelta. Al 17 Alán Pulido, después de un centro de Jesús Dueñas, anota lo que fue el 1 por 0. Después al 22 Chupete, después de una triangulación con Dorlán Pavor, esta nueva cara del Monterrey anota lo que es el 1 por 1. Al 40 otra vez Alán Pulido, después de una mala marca de la defensa de la pandilla, hace lo que es el 2 por 1 para irse al descanso. Ya después, durante el segundo tiempo, pues Lucas Lobos fue el que anotó 3 goles por 1. Y es así como Tigres se lleva el clásico Regio número 100. También otro partido muy interesante que hubo fue entre las Chivarreras del Guadalajara y la máquina cementera del Cruz Azul, donde pues ambos equipos estaban con la urgencia de sumar puntos para ir agarrando más confianza a lo que resta del torneo. Al 35 hubo un gol de Joao Rojas, el cual fue dudoso porque estaba en fuera de lugar. Hubo mucha polémica con el arbitraje debido a esto. Después al 49 hubo un penal provocado por Amaranto Perea, el cual fue cobrado por Rafa Márquez Lugo. Y ya fue así como se igualó el marcador. En la segunda parte, el 78, Joao Rojas anotó lo que fue el 2 por 1. Y ya por último, el 82, Jerónimo Amione, otra de los nuevos rostros del Cruz Azul, anotó el 3 por 1. Fue así como concluyó el partido y pues las Chivas siguen sumando derrotas en lo que va del torneo. Pues bueno, en su pantalla va a aparecer una tabla donde está el resto de la jornada 5, donde les comento que Querétaro contra Chiapas empataron 1 por 1, Cholos contra Pumas, 2 goles por 0. Pumas sigue sin tener personalidad, sin encontrar el rumbo de su buen nivel de juego. Cruz Azul y Chivas y Tigres y Monterrey, como les comentaba hace unos momentos, van 3 por 1. Atlante contra América, el campeón se impuso 4-3. León contra Morelia, 0 por 0. Atlas contra Pachuca, 1 por 1. Puebla contra Veracruz, que es el líder del torneo en la tabla general, 0 por 0. Y Toluca contra Santos, 2 por 2. Toluca empata de último minuto. Y pues bueno, ya para cerrar con lo que es esta sección, vamos a mencionar lo que son los partidos por jugar en la jornada 6. Primeramente, el día de mañana tendremos Morelia contra Atlas a las 7 y media, a las 9 y media Santos contra Tigres. Para el sábado, una cartelera muy amplia, Cruz Azul contra Atlante y Veracruz contra Querétaro a las 5 de la tarde, Pachuca contra América, Monterrey contra Cholos a las 7 de la noche y Chiapas contra Toluca a las 9. Para cerrar con Pumas contra León a las 12 y Chivas contra Puebla a las 5 de la tarde. Pues bueno, vamos al primer corte comercial. Están en FUT 2.0. Soy Iván Estrada, le mando un saludo a FUT 2.0. Cuídense.